Con IMEX, un equipo de profesionales especializados en llevar al frente sistemas contables de múltiples empresas. Somos los mejores evaluando estados monetarios de nuestros clientes y manteniendo un perfecto orden en sus movimientos económicos. Capacitamos y asesoramos a personas físicas y jurídicas, además de respaldar sus tomas de decisiones. La actividad financiera está en constante cambio y su empresa necesita estar al día. Somos un equipo de profesionales dispuestos en agilizar sus acciones. Con IMEX, su solución en sistemas contables.